Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Y si a la discoteca llegamos, el VIP llenamos de cuero Le damos gracias a Dios donde estamos, porque aquí empezamos de cero Y ahora no sale pa' quetear, vi que andamos burlados, no andamos en humildad Ahora me sale pa' quetear, tú esto me lo he ganado, yo no ando en humildad Llegan los patrones, niggas, bebiendo patrón Me dicen las máquinas que hay el Donald Trump Cien apartamentos, pero ya quiero un millón Los cuartos no se acaban, los tenemos por camión, bro Traigan más botellas que estamos en celebración Millonario en verde ni ganó de otro color Y agarró el micrófono solo por diversión Pero ya está bueno, se acabó la vacación, bro Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Y si a la discoteca llegamos, el VIP llenamos de cuero Le damos gracias a Dios donde estamos, porque aquí empezamos de cero Y ahora no sale pa' quetear, vi ya andamos burlados, no andamos en humildad Ahora me sale pa' quetear, tú esto me lo he ganado, yo no ando en humildad Yeah, yeah, me sale pa' quetear, así que calme el pique La rubia de escrito, rey que ropa no refique Yo vengo del barrio, ya tengo lo mío Ahora todo el mundazo dice que de lo mío, pero Tengo claro quiénes están desde cero Tengo claro cuál están por el dinero La fama y la música no me han cambiado Solo que ahora todo está más cotizado Nosotros no hablamos, dejamos que hable el dinero Nosotros nos saludamos, siempre nos saludan primero Y si a la discoteca llegamos, el VIP llenamos de cuero Le damos gracia a Dios donde estamos, porque aquí empezamos de cero Y ahora no sale pa' quetear, vi ya andamos burlados, no andamos en humildad Ahora me sale pa' quetear, tú esto me lo he ganado, yo no ando en humildad Tú sabes quién soy ya La insuperable, la mami del swagger Junto a Toxicrow, la máquina de cotorra Big Trueno, produciendo Chromo X, Jain López Brista y TV Show Melogynomo La Sombra On Blood Records La compañía del dinero Saca lágrima Yo Toxicrow, la fucking máquina de cotorra Con la mami del swagger La insuperable Ajá Daddy Punto Rojo G con Blood Records Big Trueno En el beat Ramf y la fucking R Franklin en el beat Ajá Nosotros tenemos la fórmula de hacer dinero Ajá Ay Por eso Nosotros no hablamos Dejamos que hable el dinero